Hoy es el día. Toma un batido Herbalife e inicie la mañana con una alimentación nutritiva. Buena fuente de proteína y solo 90 calorías por porción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo encuentro que estamos pero perfectos. ¡Suscríbete al canal! 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 La wea se está firmando, los pescados están abajo así. Mira, si lo que más me preocupa de todo este traje es llevar la cruz ya. Pero la tuya está así, pa' perrita. La tuya está así, pa' perra. La tuya te abandonó, amiga. Encima, las tres con la cruz. Oye, pero no soy maravillosa. No soy maravillosa, porque estuvimos con la Randy toda la tarde. Ni siquiera el técnico manual en el lío de águila hacía esta cosa. Oye, no, pero espérate. Una tiene una ola mea lecha, mira. Mira la base como con papel. Por favor, mira. Esto es colegio rural, señor. De ahí, de Macaí, de la Florida, con Cheto Mareja. Nunca tengo que leer la fiesta fea julea pa' mí, que escribí ahí con carbón. No, porque me cago la mano izquierda. Oye, pero mira, y a estos marquitos lo hicieron todas las tardes, mientras nosotros estábamos rascándonos los cocos, las cómicas estaban ahí. Espérate que bajemos, porque hoy día, pa' chas, pa' chas, ustedes dos, tienen que pagar a los cocos culeados. Oye, si el ocho mil no es noventa. ¿Cuánto? Ocho mil no es noventa. Y cada corchete vale doscientos pesos. ¡Ay! Es que nosotros todos lo hicimos con conchetes. ¡LA CÁLLATE! No hicimos menjás. Es el almuerzo. Las tuve que alimentar a las tres maracas allí en mi casa. El maricón dijo. Buey, A sea el pollón jugó, os hueona. Zé comieron puro hueso. El perro culiao. Y luego con cheto maricón, ese traje, bueno, pared sin mantel... Un restaurante chino con cheto maricón. ¡Oye! Las horre doñas ridículas. Mira, te voy a hacer un comercial. Mira hueona. Te voy a hacer un comercial falabe, el Ordinario. Mira, mira. Mira, 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 mira. Ah, claro, parezco más teto y comida china, pero con el medio arrollado, sí, po. Lógico, no tenés que echarle ni soya, viene suya, y el puente te hago. Ahí tenís la soya acá, yo conchetumar, y la puta que te salió, maldita culián. ¿Por qué te poniendo igual que salió a la caca? Salió a la caca. Más dejo a la caca, culián, si vos sois barco, yo venía a ría tuyo, a ría tuyo, a ría tuyo, a ría tuyo. Y te lo digo delante de mi madre, mi madre, mi madre, mi madre. Ahí está, que me dio. No, no, mira, mira, salen aquí, espérate, salen aquí conchetumar. Yo me la destapé aquí con acto orgullo y yo, madre, pero ayer corrí una paja con mi madre. No me di cuenta, y yo está, oh, y veo mi madre así como... Me pude tapar los ojos. No puedo hacer nada ahora, fetejual, nada. ¿Cómo mira tu madre ahora? Y ahora se me morió un conejo, conchetumar. ¡Ay! Pero no, no, no fue así. Cuenta bien. Por favor. ¿Cómo fue? Bueno, la... El estado en que llegaste, como entraste y cuando fuiste a darle comida, la cuarta tarde, al lindo conejito llamado Copo de Nieve, Pepito, sí. Lo llamaste, lo llamaste y de repente, ¡oh! El conejo estaba reventado bajo tu rueda. ¡Mentira! ¿Y qué dijo tu hermana? Pepito, voy a comprar papa y agar una café de conejo. ¡No! Te hay cagas en la cabeza. Acuérdate que tú le mandaste una comida y el gato iba a decir, pero no, ¿te parece? Y el conejo lo pillé así, duro como palo. Y yo dije, no te puedo creer, dije yo, ¿quién le habrá dado la arca? Nunca más habló, voy a la pura... Y cuando respiraba, volvía a quedar tú el conejo reculeado. Le quisieron poner la eutanasia con un cincel. Y murió. Pero me lo voy a tatuar. Pero... ¡Ah! Me lo voy a tatuar, pero le espalda, porque ya... ¡Oye! ¡Madre me ve chupando, pijo! ¡Ya! ¡Oye! ¡Demasiado! ¡Eh, conejo! ¿Y cuánto te salió la eutanasia? ¿Ah? ¿Cuánto te salió? ¡Ah! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me encanta este pido en la asistencia! ¡Oye, weona, a la que le llegué y... ¡Esta! ¿Cuánto te salió la eutanasia? ¡Bueno, no! ¡Esta fue la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con ella ahí! Y llegamos a la oreja. ¿Qué? Pepito, decía Pepito, Pepito. Ya lo pusimos ahí, el médico, todo lo tocó. ¿Eh? Toda la wea. ¿Eh? Ya, ¿eh? ¿Pero puedes dejar hospitalizado? Sí, por supuesto. ¡Ah! ¡Déjalo, hermano! ¡No te preocupes, déjalo! ¡Pera, espera, espera! ¿Llegó al mesón? ¿Cuánto, eh? ¿Ah? ¿Lo que hemos ganado en un año, conchetumare? ¡Ah! ¡Conchetumare! ¡Se le va a hacer conejo de conejo angola! ¿No creí que era cualquier perejiliento culinado que yo le puse dos orejas? ¡Estáy loca! ¡Se le va a hacer conejo! ¡Pero cuánto! A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto gastaste? ¿A cuánto sale hasta lo animal? ¡Yo sé! ¡Ah, sé! Igual me ha hablado... ¿A cuánto sale hasta lo animal? ¡Me ha hablado de plata! ¿Cuánto? ¡No me ha hablado de plata! ¿Dónde quedaba primero la clínica? ¡Pua, pa, pua! ¡En Maipú! ¿Ya? ¿Era chileno o extranjero el doctor? ¡Extranjero! ¡Extranjero! ¡Era colombiano y me decía! Bueno, su conejito, no sé, yo creo que hay que ponerlo en el... Y yo ni en cuenta con el conejo que se pudriera. Y yo decía, ¿quién me lo meta? Yo estoy... ¡Ay! ¿Y por qué no mandaste el conejo para casa y te quedaste hospitalizado? ¡Ay, yo ya le he quedado ahí con suelo en el hoyo! ¡En una caula así! Y me diga... Y yo le diga... Y yo le digo... ¿Sabes que me duele mucho el hoyo? Un aspirina en la punta de la caecita no le haría nada más alto. ¡Ya! Hasta que llegue hasta esto. Hoy te vi adentro en la caula y dijo... ¡No te vio de afuera! Y al frente, al frente de un hamper. ¡Hoy cerrado en la misma caula! ¡No, vamos, güey! Y vos estáis bailando en la caula grande con el mismo barco fea, Julián. Ahí la tenía la firmadita sola, señor. ¡Con un jugo! ¡Oye! ¡Fina bolseñado! ¡Solí y la traja! ¡El pleno de los simios! ¡Sos bonitos! ¡Movía los puros y en la nariz las culián! ¿Y a quién sois vos? ¿Yo? ¿Eh? ¿Santa María? ¿Santa María con recoleta, fea culián? ¿Y yo la Santa María? ¿Cuándo fuiste la Santa María? Bueno, Santa María está en la universidad, está en la clínica, hueá. ¡Caras, cuicas! ¡Soy el cerro, conche tu madre! ¿Cuál cerro, San Cristóbal, la hueona que tiene que ver? ¡Me metí el cartón en el ojo! Bueno... Ese fue el ojo que te operaste, hueona, lo vay a perder. Lo vay a perder. ¡Oye! Te vay a ver bonita ahora con un puro ojito así. ¡Ojojola! ¡Sí, sí! ¡Ojojola! ¡Uy, maravilla! Bueno, tendrís que agarrar la boquita aquí en el ojo que te va a faltar. ¿Cuándo te lo recuerdan el tiempo que a todas le dieron por usar lentes contacto? Yo igual, maricones, los andes con lentes contacto y todo. ¡Maricona, celebró! ¡Ay, maricona, criptómoda! ¡Mini, minipeto, llopo! Yo andaba con minipeto, todo andaba así en la calle. Yo quedé con esta voz porque yo estuve brazo, bajo cero en la calle. Y, hueona, y yo andaba con lentes contacto y ella hace la siguiente la chaya que tiran pura chaya, hueona. ¡Ay, qué pobre el pueblo! Y me quedaron los ojos llenos de chaya con los lentes contacto. Yo estaba con un hueón y vos me decías, chúpamelo. ¡No veo! Me decías, chúpamelo. Y yo le dije, espérate, voy a la biblioteca y aprendí braille. Y la gente decía que me he tirado un trinta. Ahora lo chupo con la luz, apagando. No hay problema cuando me dicen, apaga la luz, fegaculia, para no verte. Y tú decías, chst, estáis linda. Todas las fegaculias tienen que ser braille para que lo sepan. Y ahí vos decís, ay, aquí está la pichura, lo coco, el hoyo. Y yo estaba chupando el hoyo porque una huella estaba... ¡Ay, maricona! Cuando estáis curado, no estáis cuenta y estáis durmiendo en un hoyo. ¿Eh? Sí, a todos los pasados vos también. ¿Recuerdas que tuviste hospitalizar? Y ahí vos... Se volvió el arco, se hundió el borde. Y vos ahí chupando el pico, weón, a vueltadona. Y el borde hace... ¡Ah! 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 ¿Quién eres? Y tú así... ¡Ay! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Porque esa weá igual es como una violación. ¿Qué pones haciendo tú? Porque ya estáis en esa... Estaba chupando el pico. Y vos, ¿con quién eres? Y tú así... ¡Ay, yo, mi amor, papá, desgraciado, maldito perro! La billetera, cochinoculeado. Estaba chupando el pico tanto y prende la luz. Y vos me dice... ¿Me lo hayas chupado o no? Estaba con el abuelo. ¡Ay! ¿Te vi metido a la fiesta el abuelo? Estaba en la silla con eso. ¡Ay, cochinoculea! ¡Ay, cochinoculea! ¡Ay, cochinoculea! ¡Ay, cochinoculea! ¡Ay, cochinoculea! Y yo le decía, ponga el freno, ponga el freno. ¿Pero le diga puro pene o sonda? ¡No sé! Yo creo que el chupo pico... ¡Ay, cochinoculea! Capaz que me metí el tuxíquero en la raja. ¡No tengo idea! ¡No, cochinoculea! ¡No, cochinoculea! ¡No, cochinoculea! Yo lo quiero así con la luz apagar. Le pegué una chupa afuera y... ¿Cómo un tallerín del pico? ¡Ah! 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 ¡Hablando de sondas y todo el tiempo! ¡Ay! ¡Hablando de sondas! ¡Y alto pata! ¡Ah, sí! ¡Fuerte el aplauso para tu venda, Aska Sumatra! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Cinco! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Me gustan estos pelos con una maricona que les cortan el pelo así porque es tendencia y andan después en un bunker así. Es una vuelta loca. ¡Vueltas locas! ¡Que feo! ¡Que feo! ¡Que feo! ¡Que feo! Imagínate, se pusieron mis peinados de moda que es lindo. Me cague porque me dije feo. Así es el güey. Oye, ¿está igual que la va a pasar? ¡Esta güeya me sigue! ¡No! ¡Esta güeya te hace mala voz! ¡Oh! ¡El aire! Acuérdate que si la cruz se te va a la diarima que a la cagás la reina... ¡La reina se fue el chono! ¡Me voy, me voy contenta al cielo! ¡Ah, ya! Con mi íntima amiga Violeta Parra. ¡Uy! ¡Hoy un aplauso a Violeta Parra que ya cumplió cien años! ¡Cien años de Violeta! ¡Pero no quiero ni un culiao con guitarra! ¡Porque ya! ¡Vamos a morir! ¡Toda la radio! ¡Hasta la radioactiva! ¡La radioactiva tocando! ¡Oh! 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 ¡Toda la güeya! ¡Pero era... ¡Hermosa! ¡Era hermosa Violeta Parra! ¡Muy buenas, muy buenas! ¡Era media lisbiana! ¡La media lisbiana! ¡No! ¿Les gustaba más el pico que comes pan, weona? ¡No! ¡Si! ¡Po! ¡Si! ¡La violeta parra pero se la dieron vuelta, weona! ¡Y tu sabís! ¡La reina ñuñúa pa allá! ¡Po donde iba con la guitarra el charango el pandero! ¡Pah! ¡Lle chantaban su callampazo en la raja! ¿Por qué creí que fue ahora que cantó Casamiento de Negro y Volver a los 17? Porque tenía el hoyo pero podrío. Y quería volver a los 17. Fue ahora... El hoyo podrío. Casamiento de Negro sería el hoyo. Y volver a los 17 es cuando tenía todo tiempo. Soñamos, si la vieja tenía el poto pero... Ella siempre fue muy pobre. De hecho, su primera guitarra fue la zorra que cubrió los pelos. Y ahí sacó Volver a los 17 con la vagina. Y le escuchó una vieja que estaba podría al otro lado. Bueno, nacía la vieja y había muerto hace 3 días ya. Pero igual la vieja estaba viva. Y le gritó, Violeta. Y después de allá le dijo, que no volver a los 17. Y dijo, mi regio, volver a los 17. Que ahí sacó... A morir. De casamiento de negros que era el Santo Padre. Era comunista pero con la pata y el buche. Mal. La mujer vio tanto. Y después la puta se fue a Francia. Se la culearon allá. Ella le dio la locura. Se puso a pintar. Fue con 3 weas. Con acuarela. 3 pinceles. Y le dio esta zorra a la lluvia de su mare. Se metió al lumbre al museo. Y ella pasúa. Quería exponer. Quería preguntar, ¿quién soy vos, India Culier? Volver a los 17. Y esas viejas. Me gustan esas viejas. Esas viejas que siempre siguen a Violeta Parra. Y que tú las veís. No se peinan. Tienen de celular. Están llenas de cana. Tú pensás en la zorra de esa mujer. ¿Cómo será la zorra de esa concha? Su madre que tiene la guitarra en la mano. Que empiezan. Hermano. Cantemos. Y tú así. Hermano. Tú y yo. Jamás me rey. No, 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 no. Tiene una charla de pelo gigante esa mujer polle. Sí, weona. Muy bien. Hay que hablar de peludas. No. Y ella no. Es la mayor. Fuerte el aplauso para Darcy. La divina. A la aire es tu bandera. Se trata más sendera. Tu mundo de cocina. Eso. A la aire es tu bandera. Eso, mariconcito. Listo. Que te veis linda. Que te veis tierna. Como un hitapo. Como el perro lenteca. Con la peca. Linda. De Patio Plus. Bueno, ya hay que presentarla a ella. Cada vez tiene más cara de rana. Yo no sé qué le pasa a su carita. Que está como deforme. Achúntele a la rana. Fuerte el aplauso para Randy. ¡Gracias! ¡Y que se escuche fuerte! ¡Oh, hola! ¡Eso, conchetumar! ¡Qué buena! Cuando se acabe el fausto esta wea se va a escuchar a lo lejos. Y van a andar aquí robots así. Porque vamos a hacer robots ya más adelante van a decir. Se escucha ese maricon feroz. Eliminenlo. ¡Elimínalo! Solo para siempre son. Solo para siempre son. No me gustan esos payasos que trabajan en las micros. Ok. Hay que presentarla a ella. Por supuesto. Hay que presentarla a ella. Estupenda. Hoy día de Cristóbal Colón. Perdón. Hoy soy Colón con toda lava. ¡Ah! Cristóbal Colón con corte de los Beatles. Soy Colón incitable. ¡Ja, ja, ja! ¡Que sea fuerte el aplauso para Stephanie Fox! ¡Los! ¡Cocota! ¡Una mi parte en la creación! ¡Este PATRONIC! ¡ Stateakan ispanol de flor. ¡Es Sword! ¡Fan Schne Wolmer. ¡Que hora de работать en un mixes! ¡ bija Colón! ¡Baila! ¡Baila Colón! ¡Baila! ¡ palec!! Esta wea parece que el mes, weona, y ahora que están en las alianzas, ¿qué alianzas seríamos, weona? Las mongólicas, las... Las mongólicas, po. Las cuachillizas con doce negros lindas, po. Nadie de ustedes en el colegio se vistió de barco nunca. Ay, no, niña, niña. Yo me dice así, mira, yo tengo una historia de que cuando yo hubiera llegado a una chica, yo pensé que le habría contado alguna vez, no sé. Yo quería ser mariposa, y yo lo dije una vez. Pero yo era chica, po, weón, que salía yo. Yo puse que quería ser mariposa. Y cuando llegó mi mamá, weón, era con la bolsa de basura grande, y yo dije, la media mariposa, Dios mío, padre, señor. Y cuando saca, era una callampa, yo, po. Estuve agachada por toda la concha de tu madre, pero maldije por mi vida hasta la muerte a esas malditas mariposas regules que andaban weando, weón. Yo era la mariposa. Y una puta fea. La pusieron y yo decía, y cuando pasaba de mariposa, yo por abajo le decía, wea, 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 wea. Así que ella debe tener la autoestima con la bolsa. No, 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 no. Y yo veo, yo era mariposa, yo dije, voy a ser mariposa. Y en cada pasada. Como para maricona, yo me voy a convertir al director, dije yo. Siempre pensando como chica mala, como obvio. Y yo así como. Y cuando fui callando, andaba vestida de blanco. Yo dije, voy a ser una coneja, obvio, sexy. Y me pasa la guana y dice, agállate con Cheromariel. Y me moví todo el rato así. ¿Y qué gritaba ahí? ¡Fea, fea! Y ahí pasaba la mariposa. Espérate, y fuiste de callampa en K. Sí, pues, huevo, tipo. Sí, las callampas son chicas. Y todo el rato el mariposa así, mamita, mi rodilla. Papito, bájame. Es terrible, imagínate si hubiera puesto una chinita arriba, el peso era así, tremendo. ¡Oh, y vos, de chinita! ¡Masca! Imagínate, está vestida chinita y se estaba curiando con otra chinita con la catibusca arriba, mía. La cucura de la niña. Ay, ya, pero ¿por qué caemos en esto? Me vi abajo, me vi abajo recibiendo toda esa mierda. ¡Tay, hueona! Si yo fuera china sería inteligente también, pues no me va a costar con la otra. Yo así fui a la china de caliente, busco un palote para que me lo venda entero en la raja con la llampa, reculiar. Pero los palotes, ¿cuántos lo vayas a ver si la puede hacer? Porque por lo menos es de chinita, es de chinita. Porque fuera matona, pero de chinita voy a volar, voy a volar, voy a volar y no voy a estar ahí. ¡Inca, inca, inca, inca! ¡Inca! Que mía, así, maldito, y yo volando, volando, tratando de volar. ¿Me querés acompañar? No sé, fumemos, ¿qué animal, qué insecto, qué hongo serías tú, mejeta? Yo sé, ¿qué hay a echar el hongo a una bacteria? ¡Pero no sos! ¡Una bacteria! ¿Qué hay? ¿Y antes de las bacterias, qué hay? Nada, pues. Nada. El virus. No. ¿Qué te gustaría hacer a ti? Una oruga. ¿Por qué una oruga? Porque quiero engordar para ser mariposa. ¡Ándate, conchitumar y oruga! ¡Y pasar por arriba, Julio! ¡Y cagarte la callampa! ¡Nadie! ¡Volva a la cumbina amarilla! ¡Volva a la cumbina amarilla! ¡Volva a la cumbina amarilla! ¡Se la aculeaba! ¡Se la aculeaba a tu hermana! ¡Comía pedazos de coca! ¡Comaba alcohol en la copa! ¡Le gustaba subirse a jalar! ¡Con los bichitos que le pueden combinar! ¡Oye! Yo tengo un amigo que habla así. ¡Cangoso! ¡Cangoso! Y me llamó, pues. ¡Adiós, mira quién soy! ¡Adiós, cagulado y dios! ¡No iba! Y le corté. ¡No sé! ¿No lo divertía? Que podía jugar a la escondida. Y los pies ahí al tiro. No es que jugar en la escondida. Todo callado. Y escuchar el gangoso así. ¡No ríes! ¡No ríes! ¡No ríes! ¡No ríes! ¡Ahí no hay cumbina! ¡No ríes! ¡No ríes! ¡No ríes! ¡No ríes! ¡No ríes! Porque siempre las poblaciones, las comunes, todas. ¡No ríes! ¡No ríes! Siempre hay un mú cumbina que siempre alguien conoce. ¡Mírenme! Y uno siempre lo juega así. ¡Múr! 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 ¡Ah! ¡Julia Tuna Múa! ¿Cómo se queja? ¡Ah! ¡No! ¡No se gritan! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pues si tiene alguien tenido! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡No soy la reina! ¡Ah! ¡No se me cuenta wey! ¡Ah! ¡Ah! ¡La gente en la casa va a quedar... ¡Puta que ganaba en los cuchados! ¡Así se va a quedar la gente en la casa! ¡Ahí está su reina! ¡No weyona! ¿Cómo yo no puedo molestarse? ¡No! ¡Niña! ¡Después viene weyona la asociación de sordos de Chile para acá! ¡No! ¡Está ahí weyona! ¡Me pudo weyona! ¡Me pudo weyona! ¡Me pudo weyona! ¡Te chupo el pico y te... ¿Cómo te dice? ¡Ah! ¡Está ahí nomás! ¡Si no tiene fondo po! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Que son mala onda porque usted se lo dice! Yo creo que se lo toman muy efectivamente! ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! ¡Me entiendo en la casa! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo con harto respeto porque toda la teletón siempre voy a donar! ¡Pero cuando uno ve el primer capítulo con puros maricones! ¡La primera historia! ¡Tan todas voladas! ¡Y empiezan! ¡Oh! Mira ahí igual agarro a alguien... ¡Oye! ¡No! 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 ¡Si! ¡Es verdad! ¡No! ¡Es verdad! ¡Si! ¡Porque de a mí se acuerdan! ¡Al tiro cuando sale la bebetón! ¡Al tiro se acuerdan de mí! ¡Ay! ¡O cuando sale el espacio juvenil! ¡Ah! ¡Y yo la generación 2000! ¡Ay! ¡Usted! ¿Sabe lo que pasa chiquillo? Mira, para hacer este programa perfecto... ...todo estos cuchas o madre incluyéndome a mí... ...tenemos que tener el mal del Peter Pan. ¡Eh! Esta tiene como 40 años... ...y se crie como de 20... ...usted la ven abajo... ...parece el Lucho Jara. ¡Ah! Es para el Lucho Jara... ...así como vestido con polerita... ...así como... ¡Vamos! 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 Esta se viste con Yoki... ...yo menos mal... ...que ya cambié. ¡Sí! ¡Ahora estoy mal! Es que ¿dónde estáis solas? Porque cuando uno pololea... ...se mimitiza con el pololo... ¡Ahora! Espérate... ...tenes 36 años de Pokémon... ...tenes 36 años de Pokémon... ...tenes 36 años de Pokémon... A ver, a ver, a ver, a ver... ...vos no te metes... ¡Ay, fea! ¡Muy bien! ¡Me rompiste el barco! ¿Ahh? ¿Te abrió? ¿Qué me dijiste? No sé. No sé, voy a pasar de un mar a otro. Llego al cobarco. Llego al cobarco, donde me caí, le voy a viajar. ¿Está nemo? ¿Estáis pololeando? No, ¿con qué? Se me murió hasta el conejo. ¿No estáis peleando? Yo me voy a atacar a todo mi ex en el cachete con el cobarco. ¿Cuándo te salió el conejo? ¿Cómo se dice? Inseminación. No, infineación. Mira a la vieja, se la quiere dar de periodismo, hija ridícula. ¿Quiere que se le encime en un perro? ¿Quiere que se le encime en un perro? Espérate, pues lo que yo estoy captando es que tú fuiste con el conejo que atropellaste, que estaba pésimo, a la clínica y te culió el veterinario. No sé, ojalá. Yo se me hubiera dicho, ¿te lo puedo meter? Tiro el conejo para allá, oye, en la misma camilla. Me da guaraca y el conejo abajo, ¿no? Estaba toda soltera. ¿Tú estás soltera acá? No, estoy casada. No, mentirosas. ¿Por qué es que nací, estoy casada con Dios y solo le pertenece a él? ¡Ella! Solo. Y cuando me llama, me llama. Mira, ¿por qué? Oye. Y me manda WhatsApp. Dios me manda WhatsApp y me dice, Mira, ¿viste? Mira. Aprende usted. Ella se acercó. Ella se acercó al Dios. Muy bien. Ella se acercó al Dios. Cállate. ¿Viste? Aprende. Ella se acercó al Señor. ¿Sabe que le queda poco? Y entonces empezó a ser cansado. No, pues sí. ¡Ándate! Nunca creyó, nunca creyó. Después fue al consultorio y salió creyente. Dime tú, oye. ¡Ándate! La maraca me va fuera de la tea. No, oye. Salió con la Biblia el Señor. Aquí estoy. Decide tú. ¿Qué hago ahora? ¡Ah! ¡Me dejas o me voy! ¡Oye! ¡Me dejas! ¡Me voy! ¡Me dejas! ¡Decide tú! ¡Decide tú! ¿Qué? Oye, pero el otro día que estábamos carreteando, me va curadito y tocaron Amor Completo. ¿Por qué te pusiste a llorar? ¡Por el completo! ¡Por el completo! ¡Por el completo! ¡Por el completo! ¡No pude comer completo! ¡No pude comer completo si está bien! No, oye. Lasca tiene un dolor muy grande en su corazón. Si todavía va a ser loco y lo conozco. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasó? Mira, si no va a llorar, ni la va a llorar. Mira. Porque el día... Esta fue... Pareja La François y hoy día se estrenó... Sí. Arriba La François. Arriba La François. Arriba La François. ¿Cómo se te ocurre, weona? Poco también, pero bueno. ¡Ay! ¡Ok! ¡Oye! ¡Pónganos música y que pasen los participantes! ¡Woo! ¡Eso! ¡Pasa este payasito a las payasinas! ¡Ay, Dios mío! ¡Payasito a las payasitas a las payasitas a las payasitas! ¡Y en Bolívar! ¡Espérate! ¡Ahí no va, señor! Hoy día estuvieron... Bueno, estuvieron buenos los grupon para Meluquería, ¿eh? Bueno, oye, el grupon... ¡Ay! ¡No! ¡Te voy a cortar un dedo, Chetumare! ¡Arranquen! Oye, el olor a caca sabe cuando me cansáis. Oye, pero esto es como el diario de Eva. Son todas como Pokémoncitas lindas. ¡Pokemona y pokebolas también! ¡Pokemona y la nación! ¡Viva la fama y Maldonado, weona! ¡Noche de ronda! ¡Noche de ronda! ¡Que traigan el columpio! ¡Ven pa' acá con Chetumare! ¡Que traigan el columpio! ¡Ay! ¡Su nombre! ¡Ay! ¡Me llamo León! ¡Pokemona y el columpio está pegando! ¡No! ¡Se llama León! ¿Cómo se llama usted? ¡León! ¡Sí, León! ¡Ay! ¡Ella la cinta! ¡Cuándo te levantó! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Cuándo la levantaron al aguatora, Julián! Así como... ¡Oh! ¡Mentira! ¡Le hicieron! ¡Oh! ¡Y la tiraron en la cuna! ¡No! ¡León! ¿A qué te dedicas? Eh... Me tomé un año sabático ¡Ella el año sabático está ahí para hacerla! ¡Usted es! ¡Ahí de los puros nervios! ¡Miren el color de pelo! ¡La nerviosa para la niña! ¡Depresión! ¡No! ¡Oye! ¡Pero te imagináis! ¡Tenía cinco años! ¡Tenía problemas! ¡La niña se veía más grande! ¡Cuántos años tiene usted! ¡Tengo 19! ¡Ah! ¡Oye! ¡Las maliconas que están saliendo fuertes! ¡Las viejas mientras más van queriendo como tener un hijo gay! ¡Porque ella es de moda la wea! ¡Como! ¡Era travesti! ¡Dijo que era travesti! ¡Ah! ¡Como! ¡Era travesti! ¡Usted es travesti! ¡Usted es travesti! ¡Usted es travesti! ¡Dracu! ¡¿Qué?! ¡¿Vaile tu Celsius! ¡Quién salió西! ¡Que sea que haya su travesti! ¡Que sea que de Espacioаете! ¡Ahhh! ¡Oye! Pero ponle un tema que le tome Dua Lipa... ¡No! ¡No! Ponle un reggaeton del Dr. Simi! ¡Boom! ¡Boom! ¡Ya venga más fuerita! ¡Como! ¿Quién te más quiere? ¿Quién quiere Lady Gaga? Sí, le diga, ehm... I want your love. Ah, no está, no está, no está. Bueno, ahora presentamos a la doble, doble, doble. De la doble. De la doble. Soy un aplauso para, ¿cómo se llama la doble? Victoria Slade. ¿Cuánto? Victoria Slade. Un aplauso para Oscar Guzmán. No anda bravo. No se haga así. Si la otra va a volver ahora, es la otra temporada con Chino Mare. Te vas a buscar la otra afuera si la otra anda pegando puñalas. A todos los que hablan mal de ella, si yo estuve con ella y me dijo me la va a pintármelo a todos, si la otra está metida en la pasta, pues hueona. Ya, que baile la niña, ruego. Que baile la niña. Que baile la niña, que baile la niña. Que baile la niña, 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 que baile la niña. içerisно Popoc? éste barro cabra. Ooh je even bailé la niña, que baile la niña, que baile la niña. Que baile la niña, que baile la niña. Ah, 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 ah!! Tabra dür falseato. Oye, dése vuelta, este gato ya no se puede tirar más. Era recién nacido y la juega quedó en gula. Démosle un fuerte aplauso a la alumna del segundo año de Técnico en Transformismo en el Instituto Suérgazo. No, esta es de parvularia, va a quedar algo que quiere ser parvular. Las parvularias son guatona. ¿Qué te digo que tú eras gorda? No te sientas así. Tení los huesos para eso. Nadie te ha dicho guatona. Tienes los huesos para eso. Gorda y orgullosa. Las gordas son preciosas. Que quede claro. Todas las gordas son preciosas. Comamos, comamos, comamos. Comamos, comamos. Que nadie te diga más claros, ridícula. Porque no pere, hubiera escuchado a este culiao antes. Me di seis millones cuatro. Me van a con el sudor de mi raja para después me van a llegar. Con todas las chachas colgantes que vengan a que chuche su madre. Las gordas son muy hermosas. Me van a conllear para tan tarde. Oye, tú tienes que disculparte con ella. Estás sufriendo en este momento. Ella está sufriendo. Me da a cambiar el discurso. Las operadas también son muy bonitas. Y lo malo es que la guatita delantal no está en el auge. No, no. Se acuesta con la mamá y la mamá le dice, Puta, tengo frío, permiso. Tira el polo al polo. No, oye, no me tiro yo. Fuerte me atreíme todo. ¡Aaah! O sea, ella se ríe. Vea, ella se ríe. Ella se ríe. Sí, con lo mismo que me tengo que reírse todo. ¡Ah! Se puede subir en esa escena. Oye, eh... Nos acaban de avisar que volvió a caerse parte de México por tu... ¡Ay! Chetulado. Ya, pase para allá, mamita. Cuidado. ¡La ola! Oye, los barcos se fueron a la chucha. Venga acá, Irma. ¡Uy! ¡Dios mío! Esta es seca, es seca. Seca. No tiene ni culo. No tiene ni culo. Ese bol le metí en la pichule que hay con estas patas doloridas. ¡Acapa! ¡Ese culo pasó! ¡Culo pasó! Aquí, y tú le así. Puta, la weá, me duele, me duele. Pero la otra abajo está así. ¡Acapa! Flaca, flaca, flaca. ¡Esta puta te apuesto que salió de tu casa así! ¡Así! ¡Y NO! ¡Se mojó! No, eso no es decir flaco. Ella caminó en medio de la lluvia. Parece que llueve. Parece la maricona. Y tiene que haber venido así. ¡En polera! ¡En polera! La mamá le dijo, ¡Ponete una chaqueta! ¡No! ¡No creo que estoy lloviendo tan fuerte! ¡Cómo me voy a mojar tanto! La maricona salgó en la puerta. ¡Ahí está desmojado! ¿Pero por qué no me mojo a mí? Lo bueno es que esta maricona se pone esas poleras que uno las veía en este tiempo y uno... ¡Ay! Pensad que yo entraba acá con chetudare. Y vos decís, ¡Ay! A ver, me las voy a poner. ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Su nombre! ¡Me llamo Esteban! ¡Esteban! ¡Mira la maricona de Chile! ¡Tiene voz de ardilla! ¡Esta maricona! ¡Esta maricona! ¡Esta maricona! ¡Tan placa! ¡Tan placa! ¡Que yo creo que uno se sube al metro, uno se afirma de ña! ¿Qué es aquí el fierro? ¡Hola maricona! Imagínate va en medio con los brazos así. Unos jagados. Todo el rato y después la maricona te dice, ¡Oye! ¡Me estoy apretando! ¡Disculpe señor fierro! ¡No sabía que tenía liga! ¡Esteban! ¿A qué te dedica? ¿A dónde usted? ¿A dónde usted? Soy de la comuna de Huachuraba. De la comuna de Huachuraba. ¿A qué se dedica? A mi trabajo en peluquería canina y estudio... ¡Ah! ¡Peluquería canina! ¡Me voy a encontrar! ¡Oye a ver! ¡Pero! ¡Medicina Veterinaria! ¡Medicina Veterinaria! ¡Ah! ¡Está curado! Una chihuahua, alguna cosita así... ¡Ah! ¡Es igual! ¡Ay! 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 ¡A la peluqueta! ¡Mira el veterinario cuando llegáis con un bultón, huevón! ¡Así! Con... Y el perro así... ¡Me dejáis con este! ¡No! Debería haber llevado el conejo para que tuviese salido más barato, huevón! ¡Claro! ¡Oye! ¿Cuántos años tienes? ¡27! ¡27! ¡Ah! ¡Ya lo crecí! ¡Esta va a ser eterna joven! ¿Y cuánto calcés, chica? ¡42! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Me vas a tocar mi proverencia! ¡No, me hueiva! ¡No! ¡A mí queríasयos tomar el colón! ¡Ha, la última que se culpe fue a la Santa María! a Oye! ¡Cómo, pero que soy maldita de la Iglesia! ¿Qué? ¿Como le fuiste a tocar el pico Sonido así como la asfiató? ¿Qué te diste? Y... Me dijo pasiva una. Baby no. Das. Oye, ¿yen rad當然? ¿Tiene novio? ¿Tiene novio? Ya tiene novio. ¿O soltero a un año? ¿Estás conociendo a alguien? Soltero a un año ¿Estás buscando a alguien? Si Ah, ¿y cómo se llama? Se llama Cristobal ¿Qué? ¿Qué es acá Cristobal Colón? ¿Quién fue Cristobal Colón? No, déjame No, violé, ¿nada querés? Oye Ahí a esta Color le dijeron, el party entero Y la vaso, digo, no, acá, pura patria, liga, lo siento. Oiga, ya, y ¿todo feliz? Todo feliz. Muy bien, pase media piquita. Mira, ya la vaca y el pollito, miren. Timón y Pumbá. Mira, 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 la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la que baila. El Madagascar, Madagascar, y vos la de Trek, la de Trek, y usted, ¡oh! Uy, es como un manifijo, porque yo soy una dueña. ¡Nelson Maury! Es peculiar, es como dorado, me gusta. ¡Nelson Maury! ¡Ándale, colega! ¡No seas rojo! ¡O te sacaré rojo! ¡Ya! ¿Su nombre? Máximo. ¡Máximo! 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 Oiga, y usted, rubio natural. ¿Y eso? A ver, espérate, me llevo ya. ¡Ya! ¡Ay, no te cae! ¿Le puede dar nuestro control? ¿Cómo? ¡Pues mírale la ceja! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! Soy Chativerri! ¡Muy Pati Pand матери! Decile a la peluquera... unas plantillas así como así, un color, y así como así... Un color que no un color así, como así... Así. ¡Soy states! Y le diga... ¿Pero cómo castaño? ¡Claro, así! Nooo! Y no lo kupio notan... ¡Pero y la cara! ¿Qué? Me jodí. Y si parecía alguien algo loco. ¡Mátate con cheto madre! A ver si te aceptan en la ucha. Las peluqueras son malditas, porque cuando te quieren cortar el pelo sin un respeto, tú no eres la pura punta. ¡Pah! ¡Pero estoy pelada! Le tenía en todo que nada. O a la vieja cortes el pelo. Lo tiene muy largo. ¿Y qué me hago? Yo hasta hacer un cambio de luz. ¡Pah! Corta el pelo bien corto nomás. Unos gatos y le tiran un rojo a la vieja culiá. Rejan. Bueno, día 2, año 97. ¿Cuál es su nombre? Máximo. ¿A qué se dedica? A nada por el momento. ¿Eres chileno? Sí. ¿Dónde vives? En Baquedano. ¿Pero qué hacías antes de no hacer nada? Iba al colegio. ¿Cuánto años tení? 24. ¡Ah! ¿Cómo ya? No está basado para mí. ¡Este hizo dos por uno! ¡Qué weá! ¿Pero terminaste el colegio? Sí. ¡Ay, no! Yo no voy a pagar la iglesia. ¡Ah! ¡Bueno! ¿Por qué me toca? ¿Por qué me toca? ¿Qué queréis estudiar? ¿Qué queréis estudiar? Eh, quiero ser dentista. ¡Ah! Con medicina, con medicina. Yo no tengo idea con weá. No, espérate. Vos sos macho, no lo sé qué weá. ¿Viste la PCU? No. Ah, o sea, vais a entrar por la vía exclusiva. Y más encima, a una privá privá. No, eso son como 600 lucas, tú siempre que te gustas pues. ¡Ah, estamos también! Sí. ¡Ah! ¡Ay, mire la brazuma! ¿Cuándo lo vamos a articular? ¿Cuándo? Díganmelo, para yo pongo la plata. ¿Cuándo? El lunes ya, me tiene que llamar a buscar allá al línea de la conda, ya vivo. ¡Jajajaja! ¡Guaraguara! ¡Guaraguara! ¡Guaraguara 1, 5, 4, 2! ¡Guaraguara 1, 5, 4, 2! ¡Guaraguara 1, 5, 4, 2! El cheque. ¿Tiene pareja? No, soltero. ¡Solterito! Ah, bueno, entonces podríamos ver si pagamos también. ¿Activo o pasivo? La verdad, la verdad, Rosa, la verdad. La verdad. ¡Vensátil, activo, activo! ¿Por qué? ¿Por qué soy qué, weona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted salió en la... ¡Ya! Que responda luego que está nerviosa. ¿Qué, qué, qué es lo que usted? ¡Pasivo! ¡Ay, mírala! ¡Ay, weona, yo no... Yo quiero pico, yo quiero pico. ¡Ay, weón! Yo sí voy a pagar una carrera este año, que me lo culé desde el lunes. ¡Ya no! ¡Ya no importa, se lo que sea la madre! ¡Bendido! ¡4, 8, con estos preciosos! ¡Muy bien pase para allá! ¡Venga! ¡Ya! ¡Mírate, tiene un 7-1, L'Oreal! ¡No, eso es violeta, eso es violeta! Mi amor, ¿su nombre? ¡Pedro! 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 ¿Cuántos años tienes? ¡Veinticinco! ¿Estudió? No. ¿Estudió? Gastronomía. Gastronomía. ¿Ella ejerce? No. ¿Y a qué se dedica? No. En un call center. ¡Mira al maricón! La maricona da minutas en el tel. Reparto con... Reparto con acciones. ¿Tiene pareja? No. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Y semana? ¡Ah! ¡Está triste la chai de menos! ¡Está triste la niña! 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 ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Puedes ir adelante! ¡Ok! ¡Venga para acá tú! ¡La gordita! ¡Venga! ¡Puta que sea la niña! ¡Ya! ¡La juego inflable que se viene por aquí! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Mira ya! ¡La sirenita! ¡Vos soy igual a la búrsula muera! ¡Pobre salga sin desgracia! ¡Ay! ¡Quiero un tema! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué necesidad! ¡Una quiere ser flaca! ¡Vos estáis enferma! ¡No! ¡Oh! ¡Hoy hagamos salud chiquillo por el descubrimiento de América! ¡Por nuestra tierra! ¡Por nuestra tierra! ¡Por nuestra tierra! ¡Yo descubrí por lo demás Estados Unidos! ¿No? No sé que en parte de América descubrieron ustedes serán Julián ¡Vos descubristelo! ¡Muy bien! ¡Salud! ¡que tome la niña! 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 ¡¡que tome la niña! ¡¡Vaya! ¡que tome! ¡que tome la niña! ¡que tome la niña! ¡Que tome se loco! ¡Como cuando salí del Aster a las 10 en la mañana y todo así! ¡Este no es madr Sara que se lo tome! ¡Ay suooool! Y vos delante, todavía así... ¡Oh! ¡La mano es feo! Y tú dices, los pacos, conchetos. Y los pacos dicen, buenos días. Y tú... ¡Hola! ¡Llévese! ¡Ay, qué feo! No, Verona. Pasa la micro y le tira el aire y digo, así... Pero en la noche la maricona tenía 20 años. Ya no lo vieron. Ya no sabía que vayan a sentar la parte de las abuelas en la micro, así. Muy bien. Ok. ¿Cuál es el concurso? El concurso es el siguiente. Tienen que hacer barquitos con papel lustre. ¡Ah! ¿Sabes el barquito? Tienen un minuto. Ella hizo un barquito una vez por... Y se le fue, se le entró una cosita. Y abajo había un payaso. No pudo entrar la niña. Le tiró un puro color... ¡La quería comer la batalla, Julián, un quenchón! Oye, te reí, mira... Ya pues, espérate que explique. ¡Ya! Ya, tienen que hacer la mayor cantidad de barcos de papel. Ok. ¿Sabes el barco? Por supuesto. ¡Ay, maricona! ¡Maricona crucera! ¡Esta maricona tiene esquela en la casa! ¡Ay, yo coleccioné una esquela! ¿Qué te pasa con cheto madre? Yo también dejé los sentidos. Y bueno, yo tenía todas las esquela y las cambiaba. Las heroquines y todas las weas. Tú compras en Village. ¡Ya, tío! ¡Mira! ¡Ya! ¡Muy bien! ¿Estamos en fila? ¿Estás listo? ¡Muy bien! Partimos en cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Tienen un minuto para poder hacer la mayor cantidad de marquitos de papel. ¡Muy bien! ¡Mira, estos cabros tuvieron escuela! ¡Ay! ¡No! ¡Pero bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Que no se abran! ¡Sí! ¡Y tienen que frotar el moco que tengo de abajo de un negro que acabó cuatro! ¡Hácelo de nuevo! ¡Está mal hecho este! ¡Mira cómo no vaya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Yo no me acuerdo! ¡Pero hubiera un cubano! ¡Habría hecho hasta una balsa la wea! ¡A ver, botón, hace una pichula! ¡Hace, hace don al monte, don al monte! ¡Una albóntica! ¡Apúrate! 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 ¡Esta es la niña con problemas del jardín! ¡Quince! ¡Hay que hacerle cariño, hay que hacerle cariño! ¡La está tocando el papá y la mamá es peluquera y... 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 ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sinco! ¡Uy! ¡Puta la wea! Espérate, espérate, vamos a ver. ¡Vamos a un empate! ¡No! ¡Sí! ¡Pues dos perdieron y dos ganaron! ¡A ver! ¡Mónchamelo! 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 ¡Los barcos culpados! ¡Mira! ¡Un minuto más! ¡¿Qué? ¡Ni un guayo mongólico! ¡Haría un barco tan ordinario! ¡Esta wea estuvo en el tsunami con Cheto Marecotimbo! ¡Qué mierda! ¡Mira! ¡Hació la caja! ¡Ay! ¡Que murió mucha gente! ¡Llegó a Lima! ¡Yo ni cagando me subo a este barco asqueroso! ¡Ridículo! ¡Mira! ¡Y esta otra calleguita! ¡Calleguita dentro de la cocina! ¡Hace otro barquito! ¡Obviamente pidiéndole mi chulo! ¿No le dejó con lo culé? ¡Este quedó más decente! ¡Pero ni cagando salgo de la playa! ¡Mira! ¡Pero por último pongo una foto! ¡Muy bien! ¡Ahí tenéis tu caga de barco culiao! ¡Esta más maricona Rusia fue la mejor del curso! ¡La pasiva! ¡La pasiva siempre la motiva! ¡Esta era la Rusia de carrusel! ¡Ay! ¡El maricón ese! ¡Ricky, ricky! ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué barco! ¡Esto me lo van a dar porque me van a conchudar no igual! ¡Qué maravilla de barco! ¡Precioso! ¡Que te calles! ¡Estás asqueroso! ¡Que no me toques! ¡Si es el técnico manual del carro! ¡Mira! ¡Precioso! ¡Mira! ¡Qué maravilla! ¡Ah! ¡No! ¡Un 6-9! ¡Todavía no le mete el pico a la tía! ¡Pan 7! ¡Pan 7! ¡Pan 7! ¡Todavía no se gana el punto! ¡La guatona se comió la chipulación! ¡Qué mierda! ¡Esta guatona se comió toda la chipulación! ¡No! ¡La guatona estaba haciendo una paloma! ¡Qué mierda! ¿Quién se subiría esta hueá? ¡Ni ya gustó conchetumare! ¡Ni ya gustó! ¡No! ¡Se lo hizo pésimo! ¡Ni mirís los otros! ¡Ah! ¡Pero le va a levantar! ¡Pero le va a levantar! ¡Que yo estoy bien! ¡Mira! ¡Está igual! ¡Mira! ¡Rusia! ¡Mira! ¡Los tres! ¡Maravillosos! ¡A mí también! ¿Quién quiere decir algo? ¿Qué quiere decir? ¡Lo más chistoso es que yo le enseñaba a todos ellos en los barcos! ¡Soy tan agüeona! ¡Soy agüeona! ¡Mira la guatona! ¡Siempre la guatona ayudando! ¡Siempre en todos los colegios! ¡La guatona ayudando! ¡Y después nadie pescaba la guatona culián y andaba haciendo cajuines en la guatona! ¡Pero yo le enseñé y ahora ni le pescan! ¡Que hueona niña! ¡Guatona re culián! ¡Yo tuve la compañera así! ¡Que hueona niña! ¡Ella le enseñó a todas! ¡Que hueona niña! ¡Que hueona niña! ¡Que hueona niña! ¡Para el lado mío! ¡Y yo me acuerdo cuando grabé Men Girls! ¡Ah! ¡Y yo andaba así! ¡La guatona culián a ella pescó! ¡Y también decía! ¡Yo le enseñé a todos ustedes! ¡Y yo así! ¡Cállale! ¡La matepo! ¡Que hueona niña! ¡Que hueona la niña! ¡Que hueona! ¡Pero bueno! ¡Fuiste bien hueona! ¡Porque después no alcanzaste a hacer ni una caga! ¡Y eso todo lo usa usted también! ¡Ay! ¡Pero si no me lo hemos mochado! ¡Pues mi hijita! ¡Que no te le pone a la niña! ¡Ay! ¡Este hueón es que lleva a los de Pedro Engel a abrazar la vida! ¡Este hueón lo tiene que ver! ¡Van a esa droga! ¡Algo le está pasando a la niña! ¿Sabes qué? Te va a mandar a Char con nuestra psicóloga Porque estás haciendo unos barcos meos raros y gozado a ti te están culiando ¡Vos soy hueco, cabro culiado! Así debe decirle atrás en los casos de la jueza. Y después la de la Pamela dice que estuve con el niño. Niña, no sé, era una hueá guatona culiana. La hueá rara, pero ahí hablé con la niña. Y ahí es usted Barco. Señora, su hijo es hueco. ¡No es pésimo, por mal! Oye, vamos a dar un minuto más. Sí, ellos ya perdieron, ¿verdad? Ustedes ya perdieron. Venga para acá. Ya perdiste, no, perdiste por buena. El rubicito usted no, usted se va conmigo. Usted se queda, pues. No, usted se va conmigo en la casa. Tengo así una cartulina súper grande. Pa' que me hago un barco y velo a dar. Oye, Rusia. Y viene la tina de muco. Rusia, pero... Y su pila arriba del... ¿Ah? Pero estoy pasiva, pasiva, pasiva. Sí. ¿Nunca lo he metido? ¿Y tú qué lo...? Ay, espérate. ¿Y cuando te lo chupan te dan nervio? Ay, dices... Ay, no, no, no. ¿Cuando te lo chupan te dan nervio? No. Ay, qué raro. Oye, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Tú, 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 tú. Me gustaría saber lo de ti. Que lo que eres tú. Dime. ¿Qué haces en la cama? ¿Cómo es qué mierda hace? Activo, cabrera. Aunque no lo creáis, soy activo. No, esta hueá no sé. No, esta hueá no sé. Ay, ridícula, porque te culiaste un hueco y ella activa. Ella, ella estaba así. La da atrás y la da abajo. Ay, la hueá rana. Aquí está... Ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Bres! 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 ¡Ahh! Estaba poniendo como un sangcho. ¿Y tú le creías a la aska que activa? A la aska... Yo no... ¡Yo nunca he dicho nada! ¡Solo Dios sabe! Sí, nada es más. Yo he visto muchos capítulos que se han levantado y dicen que activa, pero, por lo que se ve, no tiene nada de activa. ¿Y qué huevona querés que me haga un cartel atrás con luces? Huevona con una flecha aquí apuntando activa, activa, permaculidad, si yo veo lo que... Mi raja, mi raja, mi pico, mi pico, toda la huevona que apuntaste. Vos vayas a ser activa, chucha de tu madre, si yo también soy guatones, no se puede por bichos. Es verdad, te cansáis. Oye, muchas gracias. ¡Vamos! ¡Saludos! Bueno, quiero mandar varios saludos. Hay un mino que me dijo que lo saludara, que se llamaba Checho y suponólo Mike. A mi amiga la Fabiola, a mi amiga la Lala y a mi amiga la May. ¡No, eso no! ¡Toma! Si tú no tenías amiga, ridícula. Es una guía imaginaria. Seguro tu amiga aquí está porque quieren ser tu amiga. ¡Y va a quedar la cagá! ¡Y va a quedar la cagá! ¡Y va a quedar la cagá! Oye, ven. Ven, goma de mierda. Me encantaste, tú eres la próxima, gorda de mierda. ¿Sí? Ya que la otra se va al patio. Vamos a ir con un cagá. Sí, pero tienen que ponerle el juego de la victoria. ¿Ah, por qué la victoria? ¿Ah, por ti? ¡Ah! ¡Que la victoria es la chucha de su madre se vaya a la con? ¡Que es su madre! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Chao! ¡Chao y un beso! ¡Chao, weona! ¡Cuídate! Pa' mí que esta weá se lo jodó y por eso es gordos, weona. Estoy seguro que es como... De una vez lluvia por la impresión, weona. Estar soltero de engorda. Yo era flaca. ¡Eh! ¡Cuánta la leyenda! ¿Cuánta la leyenda? ¡Pá tu mamá! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Hace cuánto estés sola? ¡Un año y tres meses! ¡No, weano! ¡Busca, mareja, weón! ¡Y dos minutos y cuatro segundos! ¡No sabés que me importa! ¡No me importa! ¡La con? ¡Y de si esta weón! ¡Vamos con el café! ¡Salud a quién! ¡Salud a quién! ¡La abundancia va todo! ¡A mi mejor amigo, a Pancho que está ahí! ¡Amigo, te amo! ¡Hola! ¡Ay, Panchita! ¡Y ella! ¡Está bien! ¡Se va a la coche, su madre! ¡Y amiguita, vaya con Dios! ¡Vaya nomás con Dios! ¡Cuidado con el aire! ¡Vaya nomás que la bala que llega a TV ¡Le da chucha a su madre con esa weón! ¡Ya! ¡Y usted que toquen! ¡Bésenmelo, chupo! ¡Vamos a darle un minuto más! ¿No? Oye, pero espérate. Antes que te parís y que te toca un pico chico... ¡Ah! ¡Y por tapo! ¡Igual nomás! ¡Igual no vi los cachetes! Es que sabís que yo estoy haciendo un estudio de mercado. Este regalo para el ganador número uno es practicativo porque es un fetiche ¡Es que es practicativo! ¡Ah! ¿Ya lo puedo decir yo? ¡Sí! A esto me adquiere 10 lucas para que se haga la raíz, mi hijita. Oye, espérate. Ustedes dijeron es activo y él dice así como... ¿Puede? ¿No? ¡Bueno! ¡No se equivocó! Es que es para la pasiva porque es un lubricante. Perdón. A esto me adquiere 10 lucas para que te compre un hipogloss. Y él tiene pizza, bela y 10 lucas igual. Pizza, bela y 10 lucas para que se haga comer algo, mi hijita. Después se la pesquen y se ha quedado hasta caca nomás, mi hijita. Con una pizza que sale que el uso. ¡Puede la música para ti, señor DJ! ¡Buah, colon! ¡Sí, colon! ¡Dale, colon! ¡Dale, colon! ¡Las pescadas! ¡Mирida, la pescada! ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡Ok! ¡Silencio! ¡No hay que ver! ¡Concentro! ¡Ah! Dice... ¿Para cuánto quieres estar duro? ¡Ja! ¡Ja! ¡Me lo llevo! ¡Ja! ¡Me lo llevo en el Lucho! ¡Un... que... Dice... Para cuando quieras estar duro intenso... ¡Ahhh! ¡Es una virosa! ¡Ahhh! ¡Ehh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Dice... ¡Es una virosa! ¡Ahhh! 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 Cuando quieres disfrutar de intensos y desenfrenados espacios, de autotiroidí... No, que le va a dar con ese gel de hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿Sabes qué está, güeya? Es aceite. Para mí. Los de fetiche. Meten, güeya, me mandan hasta los ingredientes, los culiados. ¿Cómo que me voy a poner a hacer aceite? ¿Cómo coño? Bueno, esto es lo que canté, mi hijita, tú te pones solo una... Pero es poco, porque da hipotiroidismo. Sí. Échate alto nomás, cosa que suena así. Y tú decís, alguien está matando ahí atrás. Y toda la pasadita va a ser en la mano. Cuidado. Ay, le pegué y se la metía ahí. Ay, ya podés ir a buscar aceite así. Mmm, choclo panche. Ay, su lente. ¿Quién le va a dar un saludo? Sí. A mi hermana y a mi prima que están mirando ahora. ¿El hermano? No, mi hermana. Ah, mi hermana. ¿Y la hermana sabe que le meten el mijo? Sí. ¿Y la madre sabe que se la han culiado más, hijo? A mí, 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 a mí. Ahora supo. Oye, también tenemos... Ay, la hermana dijo, lo supe siempre. Tenemos como un válido de una empanada de elección en Pisavena. Esto queda ubicado en Mercedes 309. Así que ahí tienes una para ti y una para el otro ganador. Oye, y para él también tenemos otro regalito de Las Vegas. Maravilloso. Esto queda ubicado en José Pedro Alessandri. 212 Ñuñoa. Para que vaya a comer al restaurante Las Vegas. Rito. Rito a Las Vegas. No vaya a ir para allá, huevona. No. El restaurante. ¿Tiene pareja de fruta, huevo? No. Papaz que ella la ve y la va a vender un disparo a la huevona enferma. No. Esa es la una. Aquí nomás. Ahí, en New York. Capaz que se llama... Oye, y y. Capaz que llegue al avión y diga... Eferma. Ah. Oye, y Pichabella se puso con nuevos productitos. Ay, que regio. No, toque, oye. Para que se ve bien. Oye, eso es para cada uno de Pisavena. Oye, cuando termine con tu pareja, llévatelo. No te la voy a reventar en el suelo, porque los maricones son malos y dicen, Oye, no te lleví eso, te es mío. No, es mío que chupó y la otra dice, sí, pero no es de nadie, entonces, ¡pah! A mí me hicieron con un gato, que te ríe, yo dije, es mío, gato, y dijo, si esto no es de nadie, y el gato, ¿qué, güey, hay una, tengo una, ¿qué? Salió volando. Y gritó, y gritó, y le hizo, ¡ay, pah! Y yo dije, ¡más de nadie, me hace! Muy bien, ok, que han regalado los dos, y se van a la col. Gracias. Sante Shop, diseños exclusivos para hombres, poleras, polerones, chaqueta y mucho más. Regalos para el público, por supuesto. Encuéntalos en Facebook como Centervicuancho, y visitalos en su tienda en Hamburgo, 1080 Ñuñoa. Sante Shop nos manda este regalito. Uy, se le quito de media estación, barricio. Para hombre, es para hombre. Mire, la guatona levanta la mano, si ese fue Hernández, te la iba a poner de cuello, perra culiá. A él, mira, ahí está. Mira, la delincuente, ¿cachaste? Estaba en Vicente Valdegui, esta maraca en Carlos Valdovino. Delincuente. Ya, vamos a ver. Oye, vamos a regalar cupón válido por una pizza individual en Pisa Vela, la mejor opción de pizza, por supuesto, Mercedes 309, barrio La Tarría. Y también, obviamente, también tenemos, chicos, poleras de Toy Boy. Esta tienda que queda ubicada en los dos caracones, ahí en Providencia Local 57B. Oye, por si se quieren presentar a carabineros, chiquillos, esta polera, o si quieren ir a ver el partido del Monumental del Colo, vayan con esta polera, lo van a pasar. Adentro de la bolsa. Es increíble. ¿Quién quiere la polera? ¿Quién quiere la polera? Tírala lejos, tírala lejos. Muy bien. ¡Aventa! ¡Toy, coita! ¿Cómo dice? Caliente, caliente. ¡Celo! ¡Caliente, caliente! ¡Oh, a! ¡Aliente! Y dejamos a toda la gente, recuerden que en la próxima temporada se nos reintegra Fernanda Brau. Para toda la gente que la ha querido, en la próxima temporada la vamos a esperar. Así que muchas gracias. Recuerden que también todos los miércoles en el Teatro Coca-Cola lloras. ¿Sí? Y todo lo que tengamos que decir. Oye. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles y estos huecos se van a la CONCRECION. ¡CRECION! 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 ¡CRECION!